¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di en donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad tal vez me va a matar pues te llevas de todo Devuélveme el amor y devuélveme el calor y devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir mi amor sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú como la madre o niño Devuélveme el amor y devuélveme el calor y devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Devuélveme el amor y devuélveme el calor y devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida illa 體 adenหar alimentos GOLES 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 GOTA Humanidades GOLES 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 astics GOLES 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 G欢 GOLES GOLES